La tranquilidad de los riodorenses se interrumpió al escuchar la activación de un artefacto explosivo en el sector de San Miguel a escasos 200 metros de la estación de servicio El Tope, punto blanco en varias oportunidades por grupos delincuenciales para ser accionados al paso de la fuerza pública. Para las autoridades de la localidad se torna complicada la situación de orden público en un municipio que se ha distinguido por ser tranquilo durante muchos años. Hemos venido evidenciando hechos lamentables, hostigamientos a la fuerza pública y este municipio no ha sido ajeno a dichas afectaciones. Ya como les decía en una oportunidad hace menos de un mes fue identificado un artefacto explosivo gracias a la colaboración, a la información oportuna de la comunidad se logró desactivar de forma controlada. En esta oportunidad no contamos con tal suerte y fue activado en la noche de ayer tipo 23, 30 horas al paso de una patrulla de la policía de carreteras. Dicha patrulla custodiaba el paso de carrotanques de combustible para abastecer las estaciones de servicio de la ciudad. La comunidad de la localidad cesarenses se encuentra preocupada por estas acciones en donde puede caer una persona del común. Un llamado vehemente a la comunidad nacional, a todas las fuerzas y estamentos nacionales para que coloquen sus ojos sobre esta zona del país, porque la verdad que estamos constantemente evidenciando hostigamientos hacia la población. Siempre hubo daño, entonces vamos a ver si alguna entidad recupera los daños que se hicieron. Por su parte, la Policía Nacional asegura que estas acciones obedecen al querer interrumpir los acompañamientos de la Fuerza Pública a las caravanas de combustible. Afortunadamente los hombres de la policía antes de que hiciera este artefacto daño, lo que hicimos fue prevenir para que los mismos conductores no tuvieran alguna situación que lamentar. Afortunadamente no tuvimos novedades, no tuvimos heridos, pero sin embargo es una alerta de que estamos observando que este paro camionero, disculpen, se puede presentar algunos desmanes como estos los de anoche. Por la información suministrada por la comunidad, se logró evitar un daño mayor en infraestructura y con ello salvaguardar la integridad de las personas que transitan por el sector.